Institución Educativa Privada Talentos College Presenta Aprendamos Juntos en Casa Docente Julio César Sánchez López Primera Unidad Mes de Marzo Sesión Número 2 Nuestro Desarrollo Sexto Grado de Primaria Desarrollo Personal Hola, ¿cómo están mis estimados alumnos? Espero que se encuentren bien de salud en compañía de toda su familia. Éxitos y bendiciones para cada uno de ustedes. La frase del día es, el camino al éxito es la actitud. Ven y acompáñame en esta nueva aventura educativa. Muy bien, para empezar la clase no te olvides de tener tus útiles escolares a la mano. Estamos hablando de los cuadernos, libros, lápiz, lapicero y tu borrador para poder trabajar el día de hoy con nuestro curso de desarrollo personal. Muy bien, alumnos, vamos a empezar nuestra clase del día de hoy con la historia de Jaimito. Jaimito es un bebé muy contento y feliz que tiene ocho mesecitos, claro que sí. También tenemos la presencia de Roberto, un niño de ocho años, quien se encuentra en la etapa primaria. Le gusta jugar al fútbol, le gusta mirar televisión y también gusta de las comidas típicas de la sierra. Por acá tenemos a Michael. Michael es un joven que tiene trece años, que está experimentando una serie de cambios de la adolescencia. Le duele su cuerpo, tiene un poco de sueño y también está enamorado. Muy bien, y por último tenemos a Miguelito. Miguelito es un anciano de ochenta y dos años, quien ya no puede caminar, le duele la espalda, le duele los brazos y tiene lentitud para caminar. ¿De qué estaremos hablando, estimado alumno, el día de hoy? Estamos hablando sobre las etapas del desarrollo humano, claro que sí. Desde que el niño nace, crece, se reproduce hasta que muere. El día de hoy, estimado alumno, vamos a hablar sobre nuestro desarrollo humano. Ven y acompáñame en esta nueva aventura educativa del curso de desarrollo personal. Algunas normas de convivencia para la clase de hoy Punto número uno, estar atento a la clase virtual dada por el docente Punto número dos, indicar por el WhatsApp que ha recibido la clase virtual con la frase He recibido la clase de hoy Punto tres, enviar al WhatsApp las respuestas a las preguntas de la sesión dadas anteriormente Punto número cuatro, enviar al WhatsApp personal las dudas que tengamos sobre la clase El propósito de la sesión es, hoy conoceremos, el ciclo de nuestro desarrollo humano Hola alumnos, les presento al joven Pipo, que de hoy en adelante nos acompañará en nuestras clases virtuales Pipo es un joven muy hábil e inteligente, pero hoy tiene un reto Contestar una situación conflictiva, vamos a ver cuál es el problema ¿Qué son las etapas del desarrollo humano? Fundamenta tu respuesta La pregunta y respuesta debe estar en tu cuaderno alumno Es momento que ayudes a Pipo en este problema, vamos, tú puedes, gracias por ayudar a Pipo Vamos a empezar nuestra clase el día de hoy con el título Etapas del desarrollo humano Nos hacemos la interrogante, ¿qué son las etapas del desarrollo humano? Llamamos desarrollo humano a la evolución que sufre el ser humano durante su vida Desde su concepción y nacimiento hasta su fallecimiento Empezamos con la etapa prenatal Se inicia desde la fecundación hasta el nacimiento Y necesita nueve meses para culminar su desarrollo En esta etapa el bebé es alimentado por el cordón umbilical Se clasifica en tres partes El periodo cigótico, el periodo embrionario y el periodo fetal En el periodo cigótico tenemos la presencia del espermatozoide con el óvulo, quien se une En el periodo embrionario se divide en células y se forma el embrión En el periodo fetal tiene la forma de ser humano hasta que nace La primera infancia Comprende desde el nacimiento del niño aproximadamente hasta los tres años En esta etapa el niño va a iniciar su relación con los demás Se adapta a una nueva forma de vida Siempre está aprendiendo al lado de sus queridísimos padres La niñez La niñez empieza desde los tres años hasta los doce años aproximadamente ¿Qué características tenemos en la niñez? Si, en esta etapa se asiste al colegio Se relaciona con niños de sexo opuesto Y asume responsabilidades y reconoce sus derechos La adolescencia Se inicia aproximadamente desde los doce años Hasta el periodo de los dieciocho Las características que se dan son una revolución en las hormonas Cambios físicos, biológicos y psicológicos En algunas ocasiones la adolescencia suele estar acompañada por sueño, cansancio Un poco de dolencias en las extremidades superiores e inferiores Hay momentos que te sientes triste Hay momentos que te sientes alegre Es propio de los cambios de la adolescencia La juventud La juventud Esta etapa comprende entre los dieciocho años de edad Y los veinticinco aproximadamente Pues los jóvenes muestran un gran interés por el sexo opuesto Definen sus responsabilidades Están buscando su rumbo hacia donde quieren llegar Cuáles son sus metas A mediano, corto y a largo plazo La adultez La vida del adulto abarca desde los veinticinco años hasta los sesenta y cinco aproximadamente Pues en esta etapa la persona forma su familia Se respalda en un trabajo Tanto hombres como mujeres alcanzan su desarrollo intelectual y social Ahora nos vamos con la ancianidad o la adultez mayor La vida del adulto abarca desde los sesenta y cinco años hasta el momento de su fallecimiento Si señores, así como lo escucha Disminuye su capacidad física y mental Se debilita su fuerza Se arruga la piel Disminuye la visión y la audición En esta etapa es muy importante que tenga el respaldo de sus hijos o familiares Quienes deben de querer respetar a un adulto mayor ¿Tú qué esperas? Tienes que darle todo tu respaldo a tus abuelitos Es momento del cuaderno Desarrollo personal Estimado alumno, luego de escuchar la clase virtual del día de hoy Tendrás que colocar en tu cuaderno lo siguiente Sesión número 2 Nuestro desarrollo Actividades Copia en tu cuaderno El tema del día de hoy que anexo en el WhatsApp 2. Realiza un mapa conceptual del tema 3. Dibuja o pega las etapas del desarrollo humano Después de culminar tu actividad en el cuaderno Deberás enviar una foto con tus trabajos al 94-993-0264 Gracias por su comprensión Cuídate y no salgas de casa Cuídate como el comandante No saludando de mano Como Paul Cubriéndote la boca al estornudar Como Cubo Lavándote bien las manos O como Dybala No tocándote la cara Quédate en la casa mi estimado alumno Gracias Ahora más juntos que nunca Gracias black ¡Gracias!